Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Compleja la situación. Julio nos viene dando una paliza bárbara, como ya lo he dicho en algunas oportunidades, pero no por eso vamos a dejar de ponerle el pecho a la situación. Mucho trabajo de logística, digamos, fuera de lo que es el trabajo de la maquinaria, fuera de lo que es el esfuerzo de los muchachos que están en la vía pública trabajando en una cosa o en otra, el trabajo de logística, de compra de insumos, de combustible, cuchillas para la maquinaria, también fuera del ámbito de lo visible, es un trabajo descomunal, pero bueno, estamos llegando al fin de este mes de julio, donde se puede avizorar una mejora en el clima, pero bueno, hoy arrancamos a las 3 de la mañana, estuvimos trabajando en la previa, digamos, en los preparativos, y alrededor de las 8 de la mañana, cuando estaba todo el flujo vehicular, bastante bien, circulaba por las arterias de acceso, la nevada se empezó a intensificar, a intensificar, y a las 9 tuvimos un pequeño colapso que después, en el transcurso de los minutos posteriores, se fue resolviendo. Así que nada, esos avatares cotidianos que tenemos, pero que lo vamos sacando adelante. Por suerte, no descendió la temperatura para que congele y complique mucho más. Claro, cuando la nevada se intensificó en la zona céntrica, que nos baje la temperatura, es el peor escenario. Por eso, agradecidos que esto no pasó, y que la solución se va encontrando más rápidamente en este contexto. Pero sabemos que hay contextos más complicados, y hoy no fue el caso, por suerte, aunque todavía la maquinaria en las zonas altas de la ciudad está full. Se está tomando mucha conciencia, se ve mucho menos vehículo en malas condiciones en la calle, en estas circunstancias, si bien de vez en cuando se ve alguno, pero tal vez es tomado por sorpresa también, porque a lo mejor para, abre el baúl y saca las cadenas. Entonces, eso estamos notando que es lo que sucede hoy, cosa que no sucedía hace un mes atrás. Me imagino que mirando los pronósticos, para comenzar con algunos trabajos de bacheo, de mostramiento de calles y demás. Sí, alternativamente, apenas tenemos ventanitas de buen tiempo, venimos bacheando, sabemos que estos inconvenientes climáticos nos deterioran todas las arterias que ya están vencidas o que cumplieron su ciclo, y en las calles de tierra es una cuestión de o hacemos barro o no podemos pasar la máquina o se nos rompe porque hay mucho hielo, o sea que es una cuestión también de tiempo y de esperar que haya una ventanita de buen tiempo para dejar las arterias en condiciones.